Que no daría por tener y tener el placer De ser el dueño de aquella mujer Porque en mi corazón suspira Se ha metido en mi pensamiento Desde aquel momento que vi su sonrisa Que no daría por tenerla tan cerca de mi Si en sus brazos yo sería feliz Bella princesa, ¿por quién daría mi vida? Que no daría por llevarte hasta el altar Que este amor se convierta en realidad Por quien el corazón me inspira Darwin Ramírez, ¿qué no daría? Si fuera mía Le haría un castillo con todo mi querer Le daría rosas a la más linda mujer Que me llena de pasión al mirarla Hoy por eso le dedico mi canción Toda mi inspiración a la mujer amada Que no daría por tenerla tan cerca de mi Si en sus brazos yo sería feliz Bella princesa, ¿por quién daría mi vida? Que no daría por llevarte hasta el altar Que este amor se convierta en realidad Por quien el corazón me inspira Que no daría por tenerla tan cerca de mi Si en sus brazos yo sería feliz Ella princesa por quien daría mi vida, que no daría por llevarte hasta el altar Este amor se convierte en realidad, por quien el corazón me inspira